El Mar, un minuto, te dejaste partido, por favor. Un gran partido, El Mar, no podemos declarar. Algo chiquito para el hincha, nomás. Se ha hecho un buen partido, ¿no? Hay que darlo a conocer. Sí, se sabe, se sabe, pero no podemos declarar, hermano. Perdóname, ponle cuáles motivos. Gracias.